La señal internacional lleva estas imágenes a gran parte del mundo. Televisión Nacional es una empresa autónoma del Estado, cuya personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio es administrada por un directorio pluralista, en cuya designación intervienen el Presidente de la República y el Senado. A sus siete miembros se agrega un representante de los trabajadores de la empresa. El representante legal de Televisión Nacional es su director ejecutivo, don Daniel Fernández Coprich. Su domicilio está ubicado en Bellavista 0990, Providencia, región metropolitana. Esperamos cumplir con la misión de la Televisión Pública de Chile. Aspiramos a ser una televisión de clase mundial, creativa e innovadora, conociendo las aspiraciones de las audiencias, anticipándose a sus cambios, entregando una televisión íntegra y confiable. Realizada por un equipo humano talentoso, deseamos compartir junto a usted y que se sienta parte de TVN. Muy buenas noches. A contar de este instante, Televisión Nacional de Chile finaliza sus transmisiones, sumándose así a la campaña de ahorro de energía. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Televisión Nacional de Chile Ahorrar energía es un gran punto de la experiencia política Ahorrar energía En la ayuda salida Dansma manière Ahorrar energía Ahorrar energía Más Ahorrar energía Pero